¿Cómo cuidan todos su piel? Como soy presentadora de televisión, siempre voy al centro estético para recibir tratamiento. Cuando voy mi piel está fantástica, pero cuando no voy se vuelve a su estado original. Quería recibir tratamiento más cómodamente en casa. Seguía buscando productos que pudieran usarse para el cuidado en casa y por fin, he encontrado uno que me encanta. Esto es un tratamiento de noche de 4 pasos de Atomy. Les voy a presentar uno por uno hoy. En primer lugar, este es un producto de limpieza facial. Tenemos que hacer un doble lavado, pero generalmente la gente no lo sabe. Pero, ¿por qué necesitamos lavarnos dos veces la cara? Se debe a que hay mucho polvo fino estos días. El polvo fino es un problema, además usamos crema solar. La crema solar también es maquillaje. Si solo nos lavamos una vez la cara, la suciedad de la piel no se retira completamente. Debe realizar un doble lavado, de modo que la suciedad, la piel muerta y el cebo de la piel se eliminen primero. Además, cuando se lava la cara por segunda vez, se limpia perfectamente. Entonces el primer lavado de cara es importante. Primero les mostraré cómo cambia de forma este limpiador profundo. Si lo ve así, es blanco como la nata. Es un tipo de aceite en crema. Cuando me lavaba por primera vez con un aceite, el aceite derramaba mucho. Así que era incómodo. Como es un tipo de aceite crema, puedo aplicarlo en la piel de esta manera y frotar en círculos suavemente. Este limpiador es tan profundo que limpia primero el cebo y todo el polvo fino que hay en la cara. Lo que me gustó y me encantó de este producto es que no podemos pensar que estamos nutriendo nuestra piel mientras nos lavamos la cara. Pero este limpiador facial lo hace. En el producto hay extracto de ginseng silvestre, extracto de zanahoria, acetato de tocoferol y agua de té verde. Hay muchos nutrientes que son probables en productos básicos. Mientras elimino primeramente la suciedad de mi piel, este limpiador facial le agrega mucha nutrición. En segundo lugar, tenemos un producto limpiador en espuma. Este producto requiere atención. Si añaden mucho, como con el limpiador en espuma que usaban antes, toda la familia tendrá que lavarse la cara con eso. Esto es suficiente para lavar toda mi cara, incluso con la cantidad del tamaño de un frijol. Como este es un producto que usa un método sólido, a pesar de que tiene la misma capacidad que otros limpiadores de espuma, pueden usarlo uno o dos meses más. Es un producto que le permite lavarse la cara con mucha espuma, incluso con una cantidad tan pequeña. Lo que me gustó es que no contiene ingredientes irritantes para la piel, por lo que produce menos irritación que otros productos. Y otra cosa que me gustó, ¿cuántos limpiadores en crema crees que he usado? Y no poder escoger uno fijo es porque mi piel estaba demasiado seca después de lavarme la cara. Pero este limpiador de Atomy es diferente. Lleve incluso cordyceps, debido a que contiene muchos ingredientes realmente buenos. Incluso después de lavarse la cara, la piel no está seca, sino húmeda. Mi madre tiene la piel más seca que la mía, entonces no puede cambiar de limpiador en espuma con cualquier otro. Después de usar este producto una vez, mi madre lo sigue usando. Es este limpiador en espuma. El tercero es un gel exfoliante. Este es un producto que realmente probé y recomendé mucho a mi familia y amigos. Como estoy trabajando en la televisión, siempre me preocupaba si tenía cebo en mi nariz o espinillas en la barbilla. Es por eso que creo que he utilizado todo tipo de exfoliantes, desde marcas de lujo hasta marcas famosas. Pero los que dicen que tienen un buen efecto son los que tienen granos exfoliantes. Eliminan el cebo, pero pueden dañar la piel y causar problemas. Tampoco pude seguir usándolo. Pero este gel exfoliante de Atomy es diferente. Lo que sentí después de usarlo fue... ¡Ah! Es tan suave, pero exfolia y elimina bien el cebo. Lo sentí por primera vez en el producto de Atomy. Apliquen esto sobre la piel seca. Y uno o tres minutos después, se sentirán como si estuviera fluyendo un poco. En este momento, frote suavemente en círculos. Cuando nos frotemos, al mezclarse con la queratina y la piel muerta, saldrán partículas blancas. Los desechos en la piel, el cebo y los residuos de maquillaje se eliminarán limpiamente. Después de hacer esto, la piel se vuelve suave como la de un bebé. Este gel exfoliante mantiene una piel que desea seguir tocando. También lo he recomendado mucho a mi familia por sus ingredientes. Otros productos tienen muchos productos químicos, por lo que el efecto era bueno, pero no los usé mucho. Este gel exfoliante Atomy contiene extracto de olmo, extracto de cáscara de mandarina e ingredientes de origen vegetal. Exfolia su piel muy suavemente. Así que seguirán usándolo una vez que lo usen. Ahora, en cuarto lugar, un paquete de mascarillas Pill of the Atomy. De hecho, soy una persona perezosa. Así que aunque recibía un buen paquete de mascarillas, muestras, mientras transmitía, no me aplicaba mascarillas cada día. Pero esta mascarilla de Atomy la uso cada día voluntariamente. De hecho, me importan los poros. También me importa la elasticidad de mi piel y quiero mejorar el tono de mi piel. ¿Pero hay algo que pueda hacer todo esto a la vez? Si están buscando algo como eso, prueben este paquete de mascarillas Pill of. Mis poros aquí eran un poco grandes. Por eso recibía tratamientos de acupuntura en una clínica. E iba a un dermatólogo. Intenté muchas cosas. Pero solo funcionaba muy bien cuando lo recibía. Entonces, si no recibía tratamientos, mis poros volvían a ensancharse. Encontré este producto después de preguntarme si había algún producto que pudiera manejar los poros en casa. Les dije que lo hago todos los días, ¿verdad? Al maquillarme, los cosméticos se metían por esta parte. ¿Lo ven? Pero ahora miren, ¿lo ven? Es como una piel de porcelana. ¿Sienten que se contraen estos poros? Lo sabrán cuando ustedes lo usen. Les digo otra cosa buena. De hecho, mi piel es como una goma. Se estira como una goma. He estado usando este producto constantemente, por lo que definitivamente le da elasticidad a mi piel. Incluso si reboto así con las manos ahora, así como lo ven, se siente la elasticidad. Si vemos el efecto, seguiremos usándolo. Incluso si alguien nos dice que no lo usemos, ¿verdad? Es esta mascarilla Pill Off. Además, tiene el efecto de hacer que el tono de la piel sea más claro. Sinceramente, tengo un tono claro de la cara. Pero la codicia de las mujeres es interminable, ¿verdad? Por eso quería tener un tono más claro y un buen semblante. A medida que uso la mascarilla Pill Off, puedo ver la mejora. El método de uso es demasiado simple. Simplemente lávense la cara y aplíquenla sobre la piel seca, excepto en los ojos y la boca. Luego déjenla secar durante unos 10-20 minutos. Después, solo retírenla de abajo hacia arriba y ya está. Incluso si no aplican ninguna otra cosa después de esto, la piel está muy hidratada. Entonces, esta es una mascarilla Pill Off que seguirán usando una vez que la usen. Tienen mucho que regalar en mayo, ¿verdad? Si todos ustedes se están preguntando qué tipo de regalo dar, no duden en comprar y en regalar el cuidado de noche de Atomy en 4 pasos. Quienes lo regalen se sentirán bien. Además, creo que los que reciben se sentirán felices. Espero que ustedes sientan la felicidad de cambiar su piel mientras lo usan. Hasta ahora, soy Ji Won Lim, quien ama los cuatro productos del cuidado nocturno.